La coordinación de ecología del Ayuntamiento de Progreso puso en marcha este día la nueva campaña permanente de esterilización canina y felina con el fin de evitar la reproducción no deseada de esos animales en el municipio. El titular del departamento Arturo Quesada Pech informó que con esta nueva campaña que se realizará durante todo el año y durante lo que resta de la actual administración la comuna viene a ponerse a la vanguardia en comparación de otros municipios yucatecos. Indicó que este programa dará prioridad a las mascotas de familias de escasos recursos de todo el municipio las cuales acrediten no poder pagar una esterilización para sus animales. Sin embargo dijo debido a que se trata de un problema de salud pública se tratarán de atender las solicitudes que sean posibles considerando que este nuevo programa se agrega a la ya amplia gama de servicios que ofrece Ecología en Progreso. En el inicio del programa el veterinario Diego Novello fue el encargado de realizar la primera intervención quirúrgica a una gata adulta. El arranque de este programa de esterilización estuvo a cargo del regidor de Ecología de la Comuna Jorge Casanova Simá, la presidenta del DIF María Mercedes Arjona Eguam, el director del Centro de Salud de Progreso Sergio Batzangulo, así como los veterinarios Gabriela González Mendoza y Enrique Marín Pech, responsable estatal de esterilizaciones de la Secretaría de Salud de Yucatán. Con información e imágenes de Óscar Pérez, Progreso hoy informa.